...mucho daño, por el momento se ponen en zona, ahí lo ven, rápidamente cambian a individual y las ayudas cuando la gente de Unicaja recibe la pintura. Ahora lo solventaron con esa segunda, el balón para Haslip, posibilidad de contraataque, que no porque el balance defensivo lo vamos a repetir de Efes es realmente muy bueno. Ahí va Haslip, un ex-Efes, marcándole 2-2 puntos. Veamos que es un hombre importantísimo en este equipo, buenos porcentajes y minutos de calidad. Bola interior para Haslip, ahí hace daño Haslip. Jugador importante en la rotación pero no titular en el equipo de David Blatt. Un rebote para Unicaja, Welch, Carlos, Haslip, Haslip se va de Hudson y la canasta de Haslip. Cabezas, Kuss, Sanders, Endon y Haslip. Es el 5 de Unicaja, a punto de perder otro balón Unicaja. Haslip, canasta de Marcus Hanslip. Puede hacer mucho daño, aparte de ser un base que reparte el juego, es un hombre con un buen porcentaje de acierto en los tiros de 3. Haslip, lanzamiento, canasta de Haslip y estaba encima Goldlum. El balón que tocó Aaron pero en malas condiciones, rebote. Para Kuss, Haslip, ahí a forzar una y otra vez. Y ahí Haslip puede hacer un roto. Nicolás al banquillo, a descansar unos minutos, el hombre que ha sido importantísimo por todo lo que transmite como líder del equipo. Haslip de 3. ¡Ola el triple de Marcus Hanslip! Bueno pues, hay tiempo. Probablemente la defensa sobre Welles y luego en las ayudas a los hombres altos. Carlos, Santiago, Welles. Haslip vuelve a recibir el lanzamiento de Haslip. La canasta de Haslip. Le devolvió la acción a André Haslip. Ahora, parte de la cancha. Bloqueo de Haslip. El trabajo de Jerry Welles bloqueando abajo también para que pueda recibir Santiago. Canasta de Haslip. Kukoc estaba con los pies. Bien asentado sobre el parquet. Pues le ha caído a Kukoc, es la cuarta. Kukoc, Haslip, otro movimiento en extensión, otra bandeja que le están...